El Senado aprobó la reforma tributaria con la que el gobierno busca recaudar 12,5 billones de pesos complementarios destinados a la paz, la educación y la equidad en el presupuesto de 2015. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, agradeció a los parlamentarios la aprobación de la iniciativa que tuvo fuerte oposición por parte del Polo Democrático Alternativo y el Centro Democrático.